¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Al Rojo Vivo, les saludamos con mucho gusto Lourdes Estef y Jessica Carrillo, bienvenidos al programa. Amigos, tenemos que empezar con las noticias, lo que está pasando, y me refiero a una alarma que hay en las carreteras de Los Ángeles por casos de furia al volante. Hoy mismo la patrulla de caminos robó por horas la Interestatal 10, esto a causa de una varacera. A este incidente se le suma la trágica muerte de un niño en otro tiroteo desde un coche en marcha. Vámonos en vivo con Juan José Méndez, que se encuentra en la escena de uno de los incidentes con todos los detalles. Adelante, Juanjo. Les cuento que la patrulla de caminos aún está buscando al responsable de esta nueva balacera que precisamente se registró esta mañana. La Interestatal 10, afortunadamente, ya fue abierto el paso, y es que pasó cerca de cuatro horas cerradas en vías de investigación. Tras la balacera, dos personas resultaron gravemente heridas. Ambas se iban en este auto color blanco con placas de tejas. Los paramédicos intentaban estabilizarlos. Recibimos llamadas sobre un tiroteo aquí por la carretera 10. Respondieron los oficiales y vimos que dos víctimas fueron impactadas por el tiroteo que pasó. El violento hecho ocurrió a eso de las 5 y 30 de la mañana en la autopista 10 en el este de Los Ángeles, en plena hora pico. Ambos carriles fueron cerrados, provocando un tremendo caos vehicular. Mientras oficiales de la patrulla de caminos, con lámparas en mano, caminaron un buen tramo buscando pistas. Parece que en City Terrace. El portavoz y oficial, Marco Lizárraga, de la patrulla de caminos, dice que pudo tratarse de un caso de furia al volante. El sospechoso se fueron, no vieron qué era el tipo de carro que tenían ni el sospechoso. Los dos víctimas sí los transportaron al hospital. Estamos pidiendo la ayuda del público. Si vieron algo, oyeron algo, si estaban en la carretera al mismo tiempo, si tienen dash cam, que puede ver lo que pasó. Este tiroteo se suma a otro incidente, en donde una familia perdió a su hijito de 4 años. Según las autoridades, los padres del menor tuvieron un altercado con una pareja de sospechosos, que los persiguieron y luego los agarraron a balazos. Sus familiares piden la ayuda a quienes tengan más información del incidente. Esta emotiva vigilia unió a toda una comunidad de Lancaster. Según el sheriff, también está relacionado con un caso de furia al volante. La mujer que estaba dentro del carro le dio la pistola al sospechoso y le tiró ocho balazos y le pegó al niño tres veces. Detectives del departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles identificaron a los sospechosos como Byron Burherds, de 29 años, y Alexandria Gentile, de 27 años. Y hoy, Byron Burherds está supuesto a presentarse ante las autoridades. La furia en la carretera, Juan José, que como vemos, le arranca la vida hasta los más inocentes. Pero quiero preguntarte, ¿qué se sabe ahora de la condición de los heridos en el incidente de esta mañana, ahí en la autopista 10 de Los Ángeles? ¿Qué se sabe? Lourdes, déjame comentarte que la Patrulla de Caminos ha informado que una de las víctimas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente debido a las complicaciones de las heridas de bala. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de este caso. Regreso con ustedes, chicas, al estudio. Muchísimas gracias, Juanjo, por tu reporte en vivo. Y es muy importante mencionar y recordarle a la comunidad que cualquier informe o denuncia sobre este incidente o cualquier otro, lo pueden hacer de forma anónima. Regreso con ustedes, chicas, al estudio.